Bienvenidos a este canal, lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar informado y bien conectado con lo que pasa a última hora. La única forma es el diálogo. China dice que no venderá armamento a Rusia. No hay otro país que tenga más influencia sobre Rusia, según la ministra de Exteriores de Alemania. Recuerde dejar su argumento frente a esta información en la caja de comentarios y no olvide dejar un me gusta también para apoyar nuestro contenido. Muchísimas gracias. En medio de la visita de la ministra de Exteriores de Alemania a Pekín, en donde se reunió con su homólogo chino, se indicó que China prometió este viernes, 14 de abril, que no venderá armamento a Rusia a raíz del conflicto que aún permanece por la invasión de Ucrania. Luego de casi dos horas de reunión, las palabras por parte fueron contundentes. No hemos vendido ni venderemos armamentos a las partes implicadas en este conflicto, señaló el funcionario asiático. Asimismo, aseguró que las exportaciones que pueden tener civiles militares ya están controladas por la legislación del país liderado por Xi Jinping. Por lo tanto, en medio de la conversación se compartió que la postura de China en el marco del conflicto es impulsar la reconciliación y las negociaciones de paz. En ese orden de ideas, se agregó que no van a echar más leña al fuego. Después de que Baerbock instó a Pekín a pedir al presidente ruso que ponga fin al conflicto que comenzó desde hace mucho tiempo. Por su parte, la ministra de Exteriores de Alemania señaló que la visita del mandatario chino Xi Jinping a Moscú dio la muestra de que no hay otro país que tenga más influencia sobre Rusia. La decisión sobre cómo usar esta influencia afecta directamente los intereses principales de Europa. Por otro lado, abordó la mediación entre Irán y Arabia Saudí y el papel que tiene el gigante asiático en ello. En ese sentido, pidió tomar decisiones parecidas en relación con Ucrania bajo la premisa de acabar con la agresión y lograr la paz. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Alguien ha podido ponerse en contacto con él? Nuevamente, Tara, agradezco la pregunta, pero considerando que esta es una investigación en marcha, no puedo dar detalles sobre la investigación o cualquier potencial acción del Departamento de Justicia. Le remito a ellos. Días después que se supo de la filtración, ¿qué ha hecho el Departamento de Defensa para reducir el número de personas con acceso a estas informaciones confidenciales y materiales confidenciales? Seguimos revisando una serie de factores en lo concerniente a la salvaguarda de información confidencial. Esto incluye examinar y actualizar las listas de distribución, determinar dónde se comparten productos de inteligencia y otras medidas. Puedo decir que es importante entender que tenemos regulaciones estrictas en vigencia para salvaguardar información confidencial. Este fue un acto criminal deliberado, una violación de las normas y creo que es importante entender eso. Vamos a seguir haciendo todo lo posible para asegurar que las personas que tienen necesidad de tener acceso a este tipo de información puedan tenerla. Siempre vamos a aprender de cada situación, pero nuevamente esto es algo que seguiremos analizando. ¿Están tomando medidas para reducir el número de personas con acceso a esta información? Correcto. Seguimos revisando esas listas de distribución, actualizándolas y nuevamente déjenme reiterar el punto. Tenemos reglas establecidas. La gente firma un acuerdo de confidencialidad para obtener un acceso de seguridad. Esta fue una violación criminal de esas normas y es otra razón por la que seguimos investigando y apoyando la investigación del Departamento de Justicia. ¿Saben si esto fue un acto de un individuo o si es ese el caso? ¿No se responsabilizaría también a miembros de su cadena de comando? No quiero especular o adelantarme a la investigación del Departamento de Justicia. Tenemos que dejar que siga su curso, así que yo la remitiría a ellos. Un par de preguntas. Para aclarar, en los esfuerzos del Departamento de Defensa para cambiar la forma en que ustedes operan para proteger información confidencial, aparte de lo que ya están haciendo, ¿es este un esfuerzo del Departamento de Defensa o de múltiples entidades? ¿Quién está al frente? E hipotéticamente, sé que te gustan las cuestiones hipotéticas. Si alguien fuera encauzado, ¿qué determinaría si se haría en el ámbito de la justicia militar o sería el Departamento de Justicia? En cuanto a la última pregunta, tienes razón, no quiero entrar en cuestiones hipotéticas, pero como siempre, cada caso se maneja según sus propios méritos. Tenemos que dejar que la investigación siga su curso y por supuesto habrá más que decir al respecto. En cuanto a la primera pregunta, es importante entender que este no es solo el Departamento de Defensa. Es el gobierno, cómo protegemos y salvaguardamos información confidencial y, como he destacado, tenemos protocolos muy estrictos en posición. Así que cada vez que se produce un incidente, cuando hay la oportunidad de refinar este proceso, por supuesto que lo vamos a hacer. Dentro del Departamento de Defensa, como hemos dicho, el secretario Austin ha estado teniendo reuniones diarias con sus líderes de alto nivel, incluyendo el Estado Mayor, para determinar cómo se puede evaluar el alcance de esta situación y medidas de mitigación y qué es lo que tenemos que hacer en el Departamento de Defensa para asegurar que hacemos todo lo posible para reforzar políticas y procedimientos y reglas vigentes. Y si hay áreas en las que haya que hacer mejoras, lo vamos a hacer. General Ryder, usted dice que hay protocolos estrictos en posición, pero un muchacho de 21 años puede tener acceso a secretos de la nación. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Y no es esta una falla masiva de seguridad? Nuevamente tenemos que dejar que la investigación siga su curso. Cuando se complete sabremos más. La remito al Departamento de Justicia. ¿Cuál es su mensaje para quien pudiera estar pensando en filtrar documentos de este tipo en el futuro? Nuevamente, tenemos procedimientos, protocolos establecidos. Recibimos entrenamiento regular sobre el manejo adecuado de información confidencial. Como ha mencionado, firmamos acuerdos de confidencialidad. Esas reglas son muy claras y cualquiera que tenga un acceso de seguridad lo sabe y si viene las reglas lo hace voluntariamente. ¿Puede poner en contexto el daño causado por esta filtración? En este momento seguimos evaluando el alcance y el impacto y es el trabajo que vamos a estar haciendo. ¿Cuán grande era la red de distribución de estos documentos? Estamos hablando de miles de personas dentro y fuera del Pentágono, incluyendo Europa y Estados Unidos. No tengo una cifra que darles. Entendrán que el Departamento de Defensa y todos nuestros componentes es una entidad global que opera en todo el mundo. Ciertamente tenemos gente que tiene acceso a información necesaria para hacer su trabajo, pero no tengo cifras que le empoderan. ¿Cuán generalizado es esto fuera del Pentágono? El Departamento de Defensa realiza operaciones globales. Los productos de inteligencia y los productos de información se comparten con los líderes del Departamento de Defensa y personal en el mundo entero, ya sea un componente de comando o los servicios. Pero lo que es importante entender es que esta información confidencial no se trata simplemente de que yo quiero tener acceso porque tengo acceso. El asunto es tiene usted necesidad de tener esa información y eso es lo que determina el acceso. Sigo confundido en cuanto al tema del acceso. Usted dice que se hicieron cambios, pero también dice que están revisando cosas. Pueden decirnos si se ha reducido el número de gente con acceso a esta información hoy en comparación a hace una semana. Nuevamente, Travis, yo no voy a discutir cifras. Nuevamente la revisión de las listas de distribución. ¿Quién tiene necesidad de saber hacer la diligencia debida después de estas revelaciones no autorizadas? Nuevamente, y quiero enfatizar que este fue un acto criminal deliberado de quebrantar esas reglas y normas. De mismo modo que si usted cierra la puerta de su casa y alguien entra y se lleva algo, usted hizo lo que tenía que hacer. Usted cerró la puerta, pero alguien entró a la casa y se llevó algo. De eso es de lo que estamos hablando aquí. ¿Carla? ¿Por qué tomó tanto tiempo informar al secretario sobre esto? Él dice que le informaron el 6 de abril y diría usted que la demora es una falla de los equipos de inteligencia. No. El departamento se enteró el día 5. Al día siguiente se le informó al secretario. No creo que haya habido una demora. Y es como seguimiento. Estos documentos estuvieron fuera por más tiempo. ¿Por qué tomó tanto tiempo? Esto es algo que se determina en la investigación. Dicho esto, es importante recordar que las actividades del departamento de defensa son mayormente internacionales. En la medida en que el departamento recopila información, por ejemplo, en salas de juego, cosas así, eso se tiene que hacer de acuerdo con la ley y las políticas de inteligencia de alguna forma que se proteja la privacidad y las libertades civiles. Nuevamente, sabremos más cuando culmine la investigación. Gracias. ¿Cuántos efectivos fueron afectados y estos ataques? ¿Cree usted que los ataques de represalia fueron un disuasivo para los grupos respaldados por Irán? Entiendo que el comando central está recopilando información adicional. Eso se lo vamos a dar más adelante. En cuanto a la disuasión, vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario en el momento y lugar que decidamos para salvaguardar a nuestro personal. Voy a dejarlo ahí. ¿Puede decirnos cuál es la misión de la 65 segunda ala de inteligencia de la Guardia Nacional de Massachusetts? Y van a dar a conocer los antecedentes de este soldado. En cuanto a los registros de personal, cuando podamos les daremos una actualización. En cuanto a la 72ª ala de inteligencia, no lo tengo delante de mí. Estoy seguro que tienen un portal de internet y allí podremos encontrar la información en general. La función de estas unidades son apoyar los requerimientos de inteligencia de la Fuerza Aérea en el mundo entero, apoyando misiones y requerimientos. Esto incluye componentes de la Guardia Nacional de la Reserva. ¿Qué tecnologías está usando el Pentágono en este momento para detectar estos documentos en línea y tomar medidas preventivas? ¿Van a invertir en más? Nuevamente, Brandi, en cuanto a esta situación en particular, sabremos más cuando concluya la investigación. Como he mencionado, cuando se trata de recopilación de inteligencia en el Departamento de Defensa, especialmente en el ámbito internacional, no voy a entrar en talleres específicos sobre cómo y cuándo realizamos nuestras actividades. Pero, obviamente, vamos a analizar potenciales vulnerabilidades. Eso es un trabajo continuo. Están usando tecnología en este momento para detectar potenciales fugas de documentos. Me está haciendo una pregunta hipotética. Siempre vamos a estar en alerta de cualquier posible amenaza. Nuevamente, recibimos entrenamientos sobre cómo detectar estas situaciones. Pero, como le decía Travis, uno cierra la puerta, le presta una llave a un amigo, si un amigo decide entregarle la llave a otro, ojalá uno lo detecte. Todo esto está ocurriendo en el mismo tiempo que el secretario de Junto Hicks está haciendo una revisión de las prácticas del Pentágono sobre confidencialidad de documentos. ¿En qué medida este incidente afecta esa revisión? Nuevamente, hay una investigación que está haciendo el Departamento de Justicia, y usted está hablando de algo separado. Nuestra revisión de los requerimientos de confidencialidad, sabiendo que tenemos que mejorar el proceso. Pero no tiene impacto. Volviendo a la pregunta de la distribución. Considerando la gravedad de la situación, ¿Están revisando la lista de distribución rápidamente o tomará tiempo hasta que se hagan cambios significativos? Y el Departamento de Defensa ha tomado otras medidas para restringir el acceso a información confidencial en la Guardia Nacional de Massachusetts. En líneas generales se ha respondido la pregunta, y si estamos tomando medidas y hemos tomado medidas para revisar las listas de distribución y para asegurar que la gente que recibe información tiene necesidad de acceso a lo mismo. yendo al punto, tenemos salvaguardas establecidas, procesos y procedimientos. Seguiremos haciendo la diligencia divida como parte de esta revisión para asegurar que hacemos todo lo posible para evitar potenciales revelaciones de documentos confidenciales en el futuro. Pero reconocemos que este fue un acto criminal deliberado. Y sobre la Guardia Nacional de Massachusetts, no tengo nada que decir al respecto. Muchas gracias, General. Por favor, déjame preguntarte una pregunta sobre China. Si me permite, sobre China. China realizó tres días de ejercicio cerca de Taiwán y siguen haciéndolo. ¿Considera usted que China ha reaccionado de manera excesiva a la reunión entre la presidenta de Taiwán y el presidente McCarthy? Gracias. Obviamente, estamos observando la situación en el Estrecho de Taiwán muy de cerca. Estos ejercicios de la República Popular China, otros han dicho que desde la perspectiva del gobierno de Estados Unidos, estos ejercicios socavan la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán, algo crucial para la prosperidad global. Y miles de millones de dólares cruzan regularmente por el Estrecho de Taiwán en forma de mercancía. Y no hay razón para considerar que la visita de la presidenta de Taiwán pueda servir como un pretexto para una reacción excesiva. Y nos vemos en el futuro que sigue haciendo todo lo posible para mantener abiertos los canales de comunicación, y Estados Unidos no va a ser disuadido de operar de manera segura y responsable en la región de acuerdo con las normas internacionales. Los ejercicios militares de China simularon un bloqueo de Taiwán. ¿Creen ustedes que Estados Unidos tiene la condición de quebrar un potencial bloqueo chino a Taiwán? No voy a entrar en cuestiones hipotéticas o especular sobre futuros escenarios. Nuevamente vamos a trabajar estrechamente con nuestros aliados en la región para concentrarnos en nuestra meta primaria, la paz, la estabilidad y la seguridad en la región. Y eso va a seguir siendo nuestro enfoque primordial. ¿Cuál es el alcance de la fuga identificada por el Departamento de Justicia? Si hablamos de decenas, cientos o miles de documentos, se ha estado revisando esto desde hace días. ¿Qué han determinado hasta ahora? Gracias. El trabajo sigue en marcha. No voy a poder darte una cifra de documentos. Vamos a seguir analizando esta situación. Como dices, algunos indicadores iniciales dicen que algunos documentos parecen haber sido adulterados. Por razones obvias no voy a decir cuáles fueron o no, pero ese es un trabajo que seguimos haciendo. Gracias. ¿Puede usted decirnos si el Departamento de Defensa tiene a alguien que esté analizando las salas de charla en Discord u otras redes sociales para detectar información filtrada? Y si no es así, deberían tenerlo. El Departamento de Defensa, según entiendo, está trabajando con Discord, Discord está colaborando con el Departamento de Defensa, así que es una pregunta para ellos. La respuesta es no, creo que ya he respondido en términos de cuál es nuestro enfoque, mayormente el ángulo internacional. No voy a discutir específicamente las actividades de inteligencia que se estén realizando o no. Le puedo decir que estas actividades se hacen en concordancia con la ley y con las políticas establecidas. General, cada vez que ocurre algo como esto, hay la tendencia a restringirlo todo, pero eso es como tirar el bebé junto con el agua del baño. ¿Piensan ustedes en el Departamento que la información de inteligencia se debe distribuir solamente entre las personas indicadas? Gracias, Jim. Y como he mencionado, ha habido reuniones diarias con el liderazgo del Departamento de Defensa. Estamos analizando muy clarosamente el alcance, el impacto y las medidas de mitigación. Debo destacar que estas conversaciones son sumamente ponderadas para que hagamos lo correcto sin perjudicar la capacidad de cumplir con nuestras misiones tan importantes en todo el mundo. Francamente, vamos a realizar nuestras operaciones y le vamos a dar a la gente la información necesaria sin que haya tropiezos. Gracias, Pat. Gracias, Pat. Piensen, por ejemplo, en un joven sargento de un pelotón de combate, la responsabilidad que tiene de guiar tropas en condiciones de combate. Ese es un ejemplo. Se recibe entrenamiento, uno recibe las reglas y requerimientos de esas responsabilidades y se espera que siga esas pautas en su disciplina militar. Y en algunos casos, especialmente cuando se trata de información confidencial, hay un componente legal. Así que lo voy a dejar ahí. En un punto separado, la semana pasada, el comando central confirmó que tres efectivos militares estaban operando en un ataque en Soleimania. Mi pregunta es, ¿cuál era la misión o qué estaban haciendo estos efectivos con militares en Soleimania? ¿Había elementos de la Guardia Nacional Iraquí? El 7 de abril, una caravana que incluía personal estadounidense recibió disparos cuando estaba viajando por la región del Kurdistán iraquí cerca de Soleimania. Las fuerzas en Irak y en Siria apoyando a fuerzas locales y trabajan en la lucha contra ISIS. Así que en este caso en particular, podemos confirmar que no hubo bajas, que el ataque fue puntual a más de 100 metros de la caravana y el comando central está investigando el incidente. Lo remitiría a ellos. ¿Y cuál era la misión del personal estadounidense? Ellos están apoyando la misión contra ISIS. ¿Estaban con la Guardia Nacional Iraquí? Nosotros apoyamos a las fuerzas de seguridad de Irak en la campaña contra ISIS. Tenemos fuerzas en Irak que no tienen operaciones de combate, sino de asesoría y asistencia. Y tenemos fuerzas en Siria que están apoyando a las fuerzas locales. Así que la misión general es la lucha contra ISIS. Y en el caso de Siria, tengo que seguir adelante, pero el cuartel general está en Irak, pero se realizan operaciones de apoyo contra ISIS en Siria y en Irak. Sobre este mismo tema, yo le hice la misma pregunta al Departamento de Estado y me remitieron al Departamento de Defensa. La pregunta es, ¿cuándo hay funcionarios estadounidenses viajando con el jefe de la Fuerza de Inteligencia de Irak? ¿No lo convierte eso en un blanco? ¿Esto es algo conocido para la comunidad de inteligencia? No. Nosotros estamos trabajando con estos efectivos. Lo hemos hecho desde 2014 o 2015. Tenemos una relación de larga data con ellos en la lucha contra ISIS. No son parte del PKK. Queremos derrotar a ISIS. Se han realizado operaciones conjuntas por mucho tiempo. Dos preguntas de seguimiento. En relación con las actividades de China cerca de Taiwán. Antes de los ejercicios militares, hicieron un ejercicio descrito por el Pentágono como un ejercicio en aguas internacionales. ¿En qué momento pasaría esto de un ejercicio en aguas internacionales a una sobre reacción? Y mi segunda pregunta se refiere a lo que dijo usted antes. Aunque hay una investigación en marcha, confío usted, dijo varias veces, que esto era una violación de la ley y del acuerdo de confidencialidad. ¿Esos dos factores se mantendrán cuando concluya la investigación? En cuanto a su última pregunta, no voy a discutir la investigación en marcha en virtud de que fotografías y documentos de información confidencial esto constituye una violación. La diseminación de estos documentos es una violación de las leyes, es un acto criminal. En cuanto a su primera pregunta, tendría que decirle que hacer simulaciones de ataque contra Taiwán no se puede considerar una operación pacífica en aguas internacionales. Sí, diríamos que eso es una reacción exagerada. Un par de preguntas más. Usted mencionó medidas para revisar las listas de distribución, para asegurar que quienes reciben la información tienen necesidad de ello. Pero esta no es la primera vez que ustedes tratan de revisar estas listas. Mi pregunta es, ¿cómo es que esto pudo ocurrir? ¿Por qué no se pudo prevenir? ¿Y cómo es que un muchacho de 21 años puede tener necesidad de saber? Tenemos que dejar que la investigación siga su curso. Y nuevamente, yo la remitiré al Departamento de Justicia cuando se trata de sospechosos y demás. Y nuevamente, mire, esto es algo que... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.